En concreto en el Cursa, vamos a salir desde el Cursa, los compañeros de la UNRN salen desde su campus y nos encontramos en el Boulevard Contín y 25 de Mayo como punto de encuentro a las 4 y media hemos tenido acompañamiento de todas las centrales obreras, es decir, va a haber ahí una unión entre el movimiento estudiantil y el movimiento obrero organizado, en donde vamos a marchar por todo 25 de Mayo y por el centro de la ciudad, bueno, defendiendo nuestras universidades por más presupuesto, por más calidad educativa va a ser una jornada histórica en Viedma del movimiento estudiantil y de los trabajadores de la universidad La semana pasada el gobierno nacional salió a decir que habían llegado a un acuerdo, eso luego fue desmentido por las distintas universidades, ¿algunos pensamientos sobre eso? Sí, bueno, justamente lo que decían nuestros rectores y rectoras, una propuesta que no fue acordada que no fue ni siquiera planteada, digamos, en los ámbitos donde debería ser planteado y que además, más allá de eso específicamente, de ese supuesto 70% de aumento que no representa ni el 5% en realidad de los presupuestos de las universidades nos parece importante que acá la discusión es sobre que hay que discutir los presupuestos de la universidad no puede ser que el gobierno nacional simplemente cuando quiera y como quiera genere partidas que no representan realmente lo que las universidades necesitan en este caso estamos con una prórroga, un decreto de prórroga del presupuesto 2023 con toda una situación absolutamente distinta, con 270% de inflación con unas necesidades concretas de cada una de las universidades que es completamente distinta a la del año pasado además de todas las cosas que se dicen y se quieren instalar de la universidad pública de esta idea de supuesto adoctrinamiento, de que no hay calidad en realidad en las universidades de los despidos de los docentes y de los investigadores, sobre todo del CONICET hay incluso discusiones mucho más profundas en ese sentido sobre cuál es el rol, la función social que tiene la universidad, del cual claramente quienes la habitamos todos los días no estamos de acuerdo con absolutamente nada de lo que dice en general además del presidente, todo el arco político que acompaña a este gobierno la universidad es un motor para la movilidad social ascendente que ahí es donde forjamos nuestro futuro, donde construimos nuestras profesiones al servicio de nuestro pueblo y que vamos a defenderla como lo han hecho en muchas otras ocasiones un montón de estudiantes, de trabajadores y que hoy nos toca a nosotros ser esa generación que va a defender la universidad pública para la calidad y para el servicio de todos y todas reiteramos entonces los horarios y los lugares donde se va a empezar a hacer esta marcha en la jornada de este martes bien, para el CURSA va a ser una concentración a las 15.30 en la UNRN va a ser a las 14.30 desde su campus y nos vamos a encontrar todos y todas en Boulevard Contín y 25 de mayo a las 16.30 junto a todo el movimiento obrero para marchar en defensa de la universidad pública ¡Gracias! ¡Gracias!